llenas de amor y a veces de lágrimas, pero para aprender, que significa el comienzo de una etapa de unión, de esfuerzo, de constancia, de grandes deseos de superación y de amor propio, de amor a Dios, de amor a la familia, que con la vida y sabiduría ustedes colmen su vida. Con esas letras formamos la palabra, la palabra palabra, misión y visión del mamacobo lo son, los hielos inculcados, afianzados, vividos en esa casa que está en el trigal tan llena de momentos gratos, de dulzura y de travesuras. Esa habla de este sexto grado se llenó de palabras hermosas y que quiero agradecer, plasmada muchas veces en un papel de sus puños y letras, y que igual, en esas palabras, decían que era para manifestar amor, solicitar que nunca le volví para desearme ninguna frase. El único exceso permitido en el mundo es el agradecimiento. Y vale que si hablamos de eso, y hablamos de la paz, de cómo se arreglan las diferencias, del amor. Y miren, señores padres y representantes, que hay un tipo de amor que ya empezó a florecer por ahí, ¿no? En algunos de ellos y en algunas de ellos. Señores representantes, padres, familiares, no nos dejen solos, ellos crecieron, en verdad, pero no han crecido lo suficiente aún para soltarles la mano completamente. Aún queda un tiempo precioso por vivir para ellos, para ayudarles, para sentirles, para apoyarles. Mis queridos niños y niñas, han animado mi alma y estimulado mi corazón. Siempre recuerden que las etapas por venir, que quien se entrega con voluntad triunfa. Recuerda cuando hablamos del amor. Recuerda, lo enfrentes, lo envuelves en amor, dedicación, tesón. Dios te permite extender tu brazo. Alcanzar y abrazar para siempre la estrella más brillante y hermosa que tiene para ti. El éxito. Mis oídos, mi corazón, mis brazos están y siempre estarán abiertos para ustedes. Los quiero mucho. Aplausos. Aplausos. De tan bellísimos niños, de verdad, tan hermosos. Y no saben cuánta necesidad de mí a venir a decirles buenos días, a desearles unas metas. Porque ustedes nos están terminando una meta. Cumplieron como una etapa inicial de su educación, pero lo que les queda todavía y grande, es un reto y yo sé que ese reto lo van a conseguir en Colombia sé que en fin de 5 años yo sé que el gobierno de Chile pueda estar pendiente de ustedes y voy a llegar a tiempo ahí sí voy a llegar a tiempo porque es así hoy en este momento hay muchas cosas en el ministerio que ocupan mi atención pero nunca, nunca nunca va a tener en mi mente más importancia que ustedes de verdad decimos esta es una etapa hermosa yo lo felicito a aquellas personas que realmente no continúen con nosotros no van a hacer mucha falta pero siempre van a ser esta su casa este grupo de personas van a ser sus padres, sus amigos y cada vez que necesiten de nosotros aquí está bueno muchachos, felicitaciones por esta gran meta obtenida y felicitaciones a todos esos representantes que sin ellos esto no hubiese sido posible mis hijos de verdad felicitaciones por esta meta buen día baracamonte moreno andrés iván de jesús bravo sánchez jiménez y del andrés sandoval cruz victoria alejandra serra piglio ribera valeria maria bellería 100 bellería 100 bellería 100 Buenos días, maestros, alumnos, padres y representantes, buenos días. Es un honor estar este día tan importante frente a ustedes, con motivo de la graduación de primaria de nuestros hijos. Y digo un honor porque como madre y representante, hoy es un día de jubilo en nuestra familia y en esta institución, ya que celebramos la combinación de un ciclo, el logro de una meta, o más bien un percaño exitosamente transitado por nuestros hijos, que representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano, educativo y profesional. A este colegio, a sus maestros, a quienes día a día entregan a nuestros hijos las herramientas del conocimiento con voluntad, entereza, disciplina y cariño, quiero hacer especial agradecimiento a la profesora Iri Japón, al profesor Alfredo Nieto, porque con su paciencia y enseñanza, hoy vemos materializado esta meta. A todos, gracias. A nuestros niños, hoy quiero decirles, que no solo nosotros como padres nos sentimos orgullosos, todos y cada uno de ustedes deben estar orgullosos de ustedes mismos, porque con cada día que asistieron al colegio, organizaron sus actividades, con sus habilidades, sus destrezas, actitudes y conocimientos, completaron exitosamente la primera de muchas metas que deberán alcanzar y que nos llevará a disfrutar del más seguro y brillante colegio. Muchísimas felicidades y que Dios se abriga en el mes de día. Muchas gracias. En nombre de mis compañeros y del mío propio, quisiera transmitirle unas palabras de agradecimiento primeramente a nuestros maestros en general, ya que gracias a ellos, a su peño, constancia, dedicación, sabiduría, optimismo, fortaleza, paciencia, entre otros, hemos llegado a donde estamos hoy día, celebrando con mucha emoción el poder haber producido esta etapa de estudio en nuestras vidas. Gracias también a cada uno de ellos que nos hicimos controlar de la mejor forma en aquellos momentos que nos cumpliden celestes con respecto al comportamiento y nos enseñarán cosas que nos servirán de ser uno en el desarrollo de nuestras vidas. También quisiera hacerle un pequeño homenaje y decir gracias a nuestros padres. Esos seres que valientemente un día decidieron traernos al mundo donde aprenden, se luchan, se vivan día a día. Porque gracias a su amor, a su compromiso con nosotros, a su apoyo condicional, estamos donde estamos en este momento. Sin ellos estaríamos desorientados por los retos. Ellos son nuestro norte, nuestro refugio. Yo al igual que muchos de mis compañeros de clase empezamos en recorrido desde nuestro aprendizaje en este colegio, desde el maternado. Y particularmente pienso que toda mi experiencia en el Conagón fue la excelente. Aquí tuve, encontré amigos que pase lo que pase siempre serán mis mejores amigos y los llevaré conmigo a todas partes en mis recuerdos. Sabemos que con esta perseverancia valvante, en este suave, en tema y con todas aquellas cosas que hemos aprendido y otras que se han fortalecido en el transcurso de nuestra existencia en este colegio, llegaremos a otro nivel de preparación que nos ayudarán a ser grandes y mejores día a día para el desempeño. En el futuro, como profesionales, no podemos olvidar a quien nos permitió respirar. Nos mantiene vivos en su infinidad y sagrada gracia. Ese ser que es tan único, ese que llamamos Dios. Gracias, Eterno, por guiarnos siempre en este buen camino. Perdóname con sabiduría nuestros errores y guía a las personas que más necesitan de su amor y misericordia. Les hablo con mucho cariño de emoción, José Manuel Domínguez Cuartín. Gracias a todos y que Dios lo bendiga. Vamos a hacer lectura de lo que dice la placa. República Bono Mariana le agresó del Ministerio del Poder Popular para la Educación Los alumnos integrantes de la promoción del sexto grado de la Unidad Educativa Juan Jacob Luzó, 5 de julio de 1811, bicentenario de la declaración de nuestra independencia, otorgue el presente reconocimiento a nuestra institución como testimonio de la gratitud y eterno reconocimiento por el apoyo que siempre nos brindan y con el cual logramos hacer realidad este sueño, que constituye la herencia más valiosa que podemos recibir con admiración y respeto, logrando Valencia, 26 de julio de 2011. Aparece la fotografía de todos los alumnos y los nombres de ellos. Un bonito recuerdo para nuestra institución, que seguro va a estar allá en la coordinación. o en la dirección del plantel, hasta que vuelva a hablar, hasta que vuelva a hablar. La placa dice lo siguiente. La placa dice lo siguiente. Los integrantes de la promoción del sexto grado, 5 de julio de 1811, bicentenario de la declaración de la independencia de la Unidad Educativa Juan Jacob Luzó. ...más grande de nuestra vida, fruto de inicio al fondo, amor y confianza, que nosotros necesitamos y con los cuales hemos logrado terminar nuestros estudios. Con cariño y respeto, los graduados, julio de 2011. Nuevamente, sube Hildegard Grundinger. Grundinger y Alejandro Young entregan a la profesora Pilar Méndez. ... 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 un instinto más, un culto de la gloria donde las almas se vuelan a luz La hora y amor renacen Suena, suena Tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!